Buenas, nos encontramos en el Gran Bolívar, el gran hotel donde se está realizando el quinto Akagomaksuri Orinoco uno de los eventos de anime más grandes de Ciudad Bolívar Bueno, aquí nos encontramos en compañía de Juvenal Jardín ¿Qué personaje estás haciendo? Fidlet Steve, The League of Legends Ok ¿Qué es para ti ser un cosplayer? Bueno, para ser un cosplayer hay que tener mucha dedicación, hay que amar lo que hace en mi caso, yo soy el animador del evento y quería hacer algo que sorprendiera al público y que le gustara y a este personaje estaba pensado para el Game Fest, pero por problemas económicos no pude hacerlo hasta ahorita Es muy excelente, se ve que llevaste mucho trabajo haciéndolo. Bueno, no me puedo del crédito Isabel Salamanca, la decoradora del evento y co-anfitriona de este quinto Akagomaksuri me ayudó en el diseño y la elaboración del disfraz Ok, a ver Cuéntame ¿Cuántas cosplays llevas? Recuerdo que en el Okanen, donde hicimos entrevistas la vez pasada eras Capitán América Bueno, cuando el Capitán ahora estoy al revés para este tenía que estar gordito y para aquel flaco ahora estoy al contrario ahora estoy tengo 12 kilos menos, pero decidí hacer este personaje este cosplayer que llevo aquella vez creo que te dije que lleva 5 o 6, este es el séptimo ¿De cuál te sientes más orgulloso? Bueno, hasta ahora este es el que más me está gustando pero mi personaje favorito fue Aysen en el cuarto Kawamazoo Ok ¿Anime favorito? Caballero del Zodiaco, Sencilla Sencilla, ok Bueno, ve, tenemos un jueguito y vas a girar la ruleta Ya voy, déjame quitarme la mascarita un segundito Ok, 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 tranquilo Liberación Apareció Juvenal Que ya que ya, a ver Reto, 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 reto Reto Full Metal Alchem A ver El reto Full Metal Alchem me dice Inteligencia Anime Saca esta cuenta rápida Y voy 12 más 12 12 más 12 Menos 10 14 Por 2 28 Más 50 Entre 4 4 ¿Sigues pensando? Te vas por vencido No, no, déjame ¿Por qué? Sí, sí, sí Por tiempo, por tiempo, por tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo No, no, no No, no, no Otro intento Otro intento Otro intento Piensa, piensa, piensa 78 entre 4 Game over Que ya casi al final Faltaba casi nada No, que vaya El cerebro no me va para las matemáticas Yo me agrodero en el No, no, no Ya salido Ya salido Bueno Algunas palabras que quiere decir Redes sociales para seguir Bueno Primero que nada Ya saben Le van a dar Río Y se van a inscribir En el mostacho Es el canal, ¿no? En el mostacho Y felicitaciones a todos A ti, reina Que bueno volverte a ver aquí Bienvenidos todo al Quinto Kawa Matsuri Este Bueno, espero que les guste Este ha sido un evento Que se hace con mucho Mucho, mucho sacrificio Y bueno Bienvenidos de nuevo al Kawa Los queremos mucho Y depende del apoyo Que ustedes nos den Con el favor de Dios Podremos hacer también El próximo Nikon Bolívar Muchas gracias Ok Muchas gracias Un placer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!